Hola que tal amigos, los saluda Andrés Burbano Les comento que hemos tenido dos conciertos por el todo el departamento de Huila Hemos estado recorriendo con las emisoras, con la gente ha sido genial, nos ha recibido muy bien Y estoy muy contento de estar acá en la ciudad de Pitalito Huila Compartiendo con ustedes, un rato muy agradable Compartiendo lo que es toda mi música, mi repertorio Como lo es, decepción, necesito de ti, perdóname Niña en mi corazón, me cansé, muchos temas en común Muy contento de estar acá con ustedes Y les agradezco antemano a toda la gente que nos ha apoyado A todas las emisoras, a todos los medios de comunicación Por darme esta oportunidad Y muy contento de estar acá compartiendo con ustedes Como lo es en estos conciertos que hemos tenido últimamente Bueno, las personas que nos acompañan en la gira Pues hemos estado compartiendo tarima con Dani Gutiérrez El Chente Fernández de Yo me llamo Orquesta Tropicana Jorge Callejas Y muchos en común Y pues andamos con nuestros representantes Ando con mi señor padre, con mi señora madre Con toda la familia que nos acompaña Y con el manager de Dani Gutiérrez Uy no, es un ambiente muy agradable Un clima espectacular Mejor dicho, estoy muy contento La gente nos ha recibido muy bien, gracias a Dios Muy contento de estar acá Bueno, el tema que ha tenido más acogida Aquí en el departamento de Luila Lo es decepción y necesito de ti Son temas que han dado de qué hablar Son composiciones de mi señor padre Como lo es necesito de ti Y la otra composición es de un amigo que se llama Javier Sánchez Bueno, próximamente les comento que se viene un super video Un video genial de este artista Su amigo Andrés Burbano Como lo es Perdóname y Niña de mi Corazón Bueno, el pedacito de Perdóname dice No quise hacerte daño bien, lo sé Si yo te quiero mucho corazón Porque no lo pensé Yo sé que me haces falta Porque mi alma te extraña Como extraño tus besos Y todos tus recuerdos Bueno, los invito a que sigan conmigo Que sigan para adelante Y firmes con este artista Como lo es Andrés Burbano Me pueden encontrar en Facebook Como Andrés Burbano En Youtube Me pueden encontrar como también Andrés Burbano Cantante O me pueden encontrar en Twitter Como arroba Burbano Music Y un saludo muy especial para toda la gente Que nos está mirando a esta hora Entonces, y firmes Porque para adelante es para allá Como dice un amigo ¡Ja, ja, ja!